He comprendido que el trabajo en el Señor No es como piensa todo el que habla y sin razón Hay que ser hombre decidido y de valor Para cumplir este llamado del Señor Si Dios te ha escogido para ministrar De muchas cosas te tienes que despojar Un ministerio se tiene que cultivar Solo así podemos en él permanecer Tristezas a tu vida siempre llegarán Desprecios de la gente no te faltarán Pero si anhelas a mi Dios con devoción Tu ministerio será de gran bendición Hermano Rayo, cuidemos nuestro ministerio Pongámonos en las manos del Señor Si tú eres uno de los que Dios te escogió No seas cobarde, ven y sirvele al Señor De los talentos que por amor te entregó Tendrás que darle cuentas al que te los dio Muchos atendieron al llamado de Dios Y donde quiera eran de gran bendición Pero perdieron de sus vidas la oración Y al poco tiempo perdieron también la unción Los que servimos en el altar del Señor Cuidemos nuestra santidad con mucho amor Somos llamados para hacerte bendición Por eso no hay que descuidar la salvación Y ahora mismo, ningún un desgraciado Y que has sido una saturación Y que ha sido una see Nina Y que alarms de las manos Todo